Gracias por la sintonía amigos televidentes Muchísimas gracias Riquelmi Buenas tardes Y que me saludarte temprano Activos de manera correcta Feliz y contento de nueva vez Compartir aquí en mi casa Fiebre Deportiva con usted Después de un movimiento huelgario en el día de ayer Y nada, feliz y contento De que nuestros amigos televidentes estén con nosotros hoy ¿Qué usted hizo ayer? ¿Qué fue los 24 horas para usted en ese tiempo de la huelga? ¿Qué usted hizo? Quedarme tranquilo en la casa como debe ser ¿Pasaron algunos inconvenientes por su sector? Siempre pasan, pero siempre en minoría No hubo disparos, no hubo heridos Gracias a Dios ¿Verdad? Es lo más importante Y debo felicitar al ciudadano en sentido general Porque ayer no nos han reportado muertes desde la huelga Muy importante No nos han reportado heridos de gravedad Y con granas excepciones De algunos sectores La basura Las gomas no se quemaron En diferentes... Como siempre Que en todos lados Ayer fue muy poco Pero eso es lo único que queda Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo A realizar movimientos como este Felicidades a cada uno Un día perdido Vamos a ver si se resuelven los casos que estamos pidiendo Que es lo que yo entiendo Si logramos conseguir eso Pues no es perdido De lo contrario 24 horas de... No trabajo Algunas personas no tenemos la facilidad De quedarnos en la casa Y que el dinero que tenemos en el banco Nos genere interés Y yo no tengo ni un chele Entonces No podemos estar en la casa Muchos días Porque me cuentan Que hay otro movimiento volgario Muy pronto Así es Tan pronto como el lunes Tan pronto como el lunes Y ese movimiento volgario No le permitirá a personas Como el caso de nuestro amigo Y hermano Ariel King Que apoyaba la huelga Pero se fue a Santiago A comer a un restaurante Entonces creo que está apoyando huelga No podrá irse este lunes Porque en Santiago Me parece que también Sí, es regional Estará El movimiento Los aguayos El ranchito Va a haber problemas Para salir Entonces va a tener que quedarse tranquilo En su casa Llamar a Master Pollo Repárame un pollo ahí Una picadera Un asunto Yo lo voy a buscar Me lo como en mi casa No va a poder salir Señores Tenemos Que no pasa como a Tony Que cuando se iba Esos son casos Esos son casos grandes Señores La selección nacional de voleibol Hablamos de los Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019 Ayer ganó 3-1 Pero cogió lucha Con la selección de Colombia Fueron muy cerrados Cogimos lucha Riquelmi Dígalo claro Eso es correcto El primer set Pasó 24-26 El segundo 27-25 Otra vez En tiebreak El tercero lo perdimos 22-25 Y el último Pues 27-25 Tiene de bueno Que ganamos en tiebreak Eso significa Mira la Brenda Castillo Que está de regreso otra vez Ah no Se parece a Brenda Esa es colombiana ¿Cómo va a ser Brenda Con los enfermos de Colombia? ¿O sí? Ah que ya la tiene Sí, sí, verdad No, porque cogió un color Que se nos confunde Es el enfermo de Colombia Digo Pero Ganar en tiebreak Eso significa Que fue muy cerrado Y sacamos donde no había Ganar juegos cerrados Pero por Dios Son las reinas del Caribe Con algunas faltas nada más Contra Colombia Debimos haber ganado Más cómodo Jugamos hoy de nuevo Me parece que es Canadá la víctima Y esperamos tener Un mejor resultado Aunque Canadá es un buen equipo Eso es así Lo importante Junior Porque como usted menciona Fue que se pudo conseguir la victoria Es lo más importante Al final del camino Hay que sentarse A resolver algunas cosas Pero ahí está ¿Qué te parece Riquel? Si hablamos un poco De Grandes Ligas A nombre del Yoma Supercentro Que es generación Tras generación Tu mejor decisión Estamos en Cotuí Y también estamos En San Francisco de Macorís En Avenida Libertad Ahí estamos Casi Esquina Castillo El Banco Comercial La tienda por departamento El supermercado Por ejemplo Frutas y vegetales Como a mí me gusta Otro día es carnes Otro día es marisco ¿Entiendes? Hay gente que le gusta mucho el marisco ¿Eh? Hay otros que no Pero estamos ahí a la orden En el Yoma Que es generación Tras generación Tu mejor decisión También a nombre de Asociación Duarte De ahorros y préstamos La casa El solar La tarjeta de crédito Los viajes El apartamento El carro Las vacaciones Señores Todo eso Tienen muchísimos años Que uno tiene la opción Número uno De ir a buscarlo El dinero El billete Los cuartos Asociación Duarte De ahorros y préstamos Adaptados a tus necesidades Por mucho En San Francisco de Macorís Dealer Mejor Los que encabezan Y en todo el país Tenemos al menos Una sucursal Y bueno pues Tienda La Suerte La más completa Déjeme decirle Que la suerte Está en la San Francisco Esquina Papi Olivier Usted conoce Que cada departamento De La Suerte Tiene lo que usted quiera Lo que usted necesite Son cuatro niveles Dos de tienda Dos de almacén De apartamentos ahí Para que usted tenga Todo guardadito Y justamente al frente La Suerte Bebé Para cuando el Señor Todopoderoso A usted Y a mí Nos regale nuevamente Porque ya tengo Un hombre de 15 casi Aunque todavía Debe venir el otro Por ahí Ojalá yo Pero cuando llegue Entonces La Suerte Bebé Tiene todo lo que uno necesita Por ejemplo Ariel consigue ropa Para él En esa tienda Porque Ariel es pequeño No pero no tanto así Claro Es pequeño Entonces como es 16 Small Un XL De un niño Le sirve Y sale más barato Yo no puedo creer O tú no crees Que él se mete En Estados Unidos A la del departamento De niños Y sale más barato Yo lo conozco Señores Los Doyers Realizaron un homenaje A Manny Mota Un hombre con una trayectoria Impecable En esta organización Manny Mota Un dominicano Que se ha destacado Se destacó como jugador Uno de los mejores De su época Y entonces Se ha quedado En la organización Directamente 50 años Ahí está toda su familia Así desde que fue Jugador de las menores Desde que subió A grandes ligas Fue técnico también Desde que ha sido coach Está en oficina Ha hecho de todo Manny Mota Ahora está en La cadena de transmisión De los Doyers Hay que Mire cuando usted Bueno La trayectoria Suya Hay que cuidarla Y él es asistente Especial del gerente También Así es Eso es correcto Tú sabes que yo Admiro mucho eso De los Estados Unidos Ustedes sabían Porque normalmente En la República Dominicana Cuando un empleado Tiene muchos años Por la razón que sea Llega un nuevo dueño O llega un que se yo Y hay un problema Lo votan Y la trayectoria De una persona Pasa como Sin pena ni gloria Al contrario Se maltrata En la mayoría De los casos No se le da No se alberga No se pone un ejemplo Mira que con la trayectoria La fidelidad El trabajo Lo que viene para ti Es como lo que vino Para este Ya está en las oficinas Ya está allí Porque en Estados Unidos Los chimes son pocos Es muy difícil Que vaya una persona Y que llame A un dueño De un equipo Para contarle Un chimesito De que pasó Una cosa en el play Eso no se ve allá No hay tiempo Para eso Eso es correcto Señores Boston y los Reales 4 a 4 En 10 episodios Propuesto por lluvia En ese partido Rafael Devers De 4 a 0 Solamente así No perdí a Boston Que mal Que mal se ha visto El equipo Tu sabes lo que dijo El dirigente de Cora Dijo Muchos equipos No nos quieren En playoff Siento que el Está poniéndose La ropa de pleito Que le importa Es lo que tiene Que comenzar a ganar juego Que usted opina Que es fanático De esa organización Claro Es correcto No y ahora más Que el equipo Está en un momento Pésimo Porque se encuentran A 5 y medio De lo que es El segundo white card De la liga americana Y prácticamente Esa misma cantidad De juegos También del equipo De Tampa Que ocupa la segunda Posición En el este De la liga americana Y ni hablar De los Yankees De Nueva York Están lejos De los Yankees Por cierto Dijo Gary Sánchez Que ellos No necesitan A más nadie Una pregunta Que le realizaba Mi amigo Daniel El que Maí Torrey Decía Que ustedes Necesitan Para Y nada Y no es para menos También Porque Tomando en cuenta Todas las situaciones Que los Yankees Han pasado Esta temporada Y se han mantenido De manera consistente En la primera En la primera posición No es para menos Que digan Que necesitan A más nada Yo pienso Que la llegada Pronto De Luis Severino Es lo que provocó Como decíamos ayer Que Brian Cashman El gerente general Por más de Diecinueve años No contratara No hiciera un cambio Que involucrara A una de las grandes Piezas ofensivas Que él tiene No tiene Giancarlo Stanton Saludable Ahora pierde A Edwin Encarnación Más o menos Hacen lo mismo Pero Tiene un grupo Que ofensivamente Puede responder Eso es correcto ¿Qué más tenemos? Mira que este el martes Se fue de 3-2 En el día de ayer En la victoria De los Diamondbacks De Arizona 6 por 1 Sobre los Phillies De Philadelphia En ese partido También el dominicano Jens Segura Se fue de 3-1 Y por los Diamondbacks Que este el martes Como mencionábamos De 3-2 Con una carrera anotada Y una remolcada Usted sabe que Michael Franco Está en AAA Fue enviado a AAA Hace 3 días El equipo de los Phillies Más que querer Buscar su problema Lo que busca Es que el muchacho Que tiene un contrato De 5 millones En este primer año De arbitraje Segundo año El muchacho Tenga tranquilidad Que pueda ir a batear Sin preocupación Que pueda hacer Los ajustes Que necesita Para regresar Lo más pronto posible Él no jugó anoche Lo sabemos Porque Jeffrey Castillo Que anda Figureando por ahí Por Pensilvania Donde está ubicada La AAA de los Phillies Él anda por ahí Parece que tiene Alguna finquita Por ahí Se encontró con José Sirí Por ahí también Se encontró con José Sirí Que estaba jugando Ya está en AAA Fue su quinto juego De AAA Pero no estaba Franco En la alineación Pero si estaba En el dugout Él estaba ahí Hay veces que los jugadores Que ya están en Grandes Ligas No quieren ir a las menores Hemos visto casos En esta oportunidad Creo que lo de Franco Es un asunto De hacer algunos ajustes Y de regresar rápido A las mayores ¿Usted cree que lo podamos ver Esta temporada? Claro Vuelve Es lo más probable Porque comenzando la temporada Él nos decía Que va a venir Teniendo este final De serie Regular Va AAA 2.35 de promedio Yo siento que Él necesita Volver al béisbol dominicano No alejarse Tres meses Del béisbol Que sería Desde que se ha eliminado Los Phillies Hasta que comiencen Los entrenamientos En febrero Yo creo que sí Que él debe estar aquí Noviembre Tomarse un mes De temporada Descansar un poquito Y después volver A Estados Unidos Eso es correcto Esperemos que así sea Entonces Ese es mi deseo Fernando Tatis Ayer sacudió Cuadrangular 21 Va rápido este muchacho 21 de la campaña Pero el equipo de Seattle Le ganó Cotó la racha De San Diego Así es que Totalmente Enfocado Está Fernando De 4 a 2 Que a pesar de que La gente solo mira Los 37 Conrones De Pete Alonso Y es mi candidato Desde que comenzó La temporada Para ganar El novato del año Yo creo que Fernando Tatis Tercero Le ha puesto La cosa más difícil O se la está poniendo Más difícil Porque ese 320 y pico Lejos Más 21 cuadrangulares Con una ausencia Prolongada Por lesión Yo creo que el muchacho Ha dicho Hay que contar conmigo Yo soy de los mejores talentos Que tiene el béisbol Y tampoco puedo poner en duda Que ese joven Fernando Tatis En 3 años Será La gran super estrella De la República Dominicana Así es Eso es correcto Para mi 3 años Será la gran super estrella Del béisbol de Dominicana Y será el Sure Stop Del clásico del mundo Cuando esté Dominicana De nuevo Eso es lo que yo opino Eso es correcto En un par de años Se va a realizar en el 21 Eso es así Y otro que se fue Para la calle En el día de ayer Fue el dominicano José Ramírez Por el equipo De los indios De Cleveland En la doble jornada En el día de ayer Que barrieron los indios A los Rangers De Texas Ese es otro también Juno Que ha estado Prendiéndole fuego A la liga americana Bueno Recuerde que hoy es jueves Hay juego esta noche En el superior Con refuerzo Hay nuevo refuerzo Por el equipo blanco Hay un nuevo Por el equipo azul ¿Qué más? El equipo rojo Debatió Que sí Que no Que cambiamos Que no cambiamos Un equipo Hay que clasificar Sí Está atrabiado Y hay cosas Que haría el Núñez Como director técnico Del evento Y luego vamos a conversar Con el cronista deportivo Que son cosas diferentes Porque dice la Biblia Que el señor En un momento le dijo No solo del pan Vive el hombre Aunque muchos Han cambiado El contexto Pero significa Que ayer puede hacer Varias cosas Y son cruciales Y unen los partidos Sin ser juzgados Cruciales Tanto para los dos Que están arriba Y los dos Que están abajo también Crucial Claro Usted sabe que si San Martín Piede hoy Ese juego es crucial Pero para el primer jugador El segundo partido No es tan crucial Porque ya hay un equipo Clasificado ¿Cómo? Sí, pero con miras A la serie final Pero no es crucial Crucial es para clasificar Ya hay un equipo Que está buscando Es como que usted Comió bien Comió bien Y hay un postre Si usted puede llegarle El postre Se lo come Pero si no Ya usted comió bien Porque a esta fecha Al día ¿A cómo estamos hoy magistrado? A 8 A 8 de agosto Del año 2019 A las 2 Y 16 de la tarde Nada más Un equipo clasificado Entonces Se decían que era 2 Pero solamente Nada más yo Clasificado en la mayor Sin embargo Hoy se va a definir En la primera posición Y hoy Se puede definir El tercer lugar Y hasta el segundo Mañana De los dos que van a jugar A primera hora Puede llegar uno en segundo Señores Esto no ha terminado Esto está buenísimo El baloncesto superior Aquí la cosa Te la vamos a permitir Porque eres tú Y vamos a hablar Del campamento Que se está sosteniendo En San Francisco De Macorís Con carácter internacional Con la presencia Del legendario Lou White Usted no se acuerda Porque usted es muy joven Pero jugó con el Duarte Aquí Y jugó con los guerreros En el año 2001 Y jugó con los guerreros Y jugó con los guerreros Y jugó con los guerreros